Caballeros, creo que encontré una forma de que a los jóvenes les interese la física. Juegos de palabras. Tú, dime un número. Cinco. Ajá. ¿Y una constante irracional? ¿Una letra griega linda? Gamma. Dije linda. ¿Epsilon? Eso. ¿Y una carga eléctrica? Positiva. Ajá, perfecto. Ahora escuchen. El profesor Jones le dijo al simposio que tenía una nueva forma de calcular la masa de un muón. Cinco por el límite de... Y a la épsilon sobre la... No, no, espere. Vuelvo a empezar. El profesor... No se había reído así desde que... Leonard se equivocó en aquella multiplicación. ¡Ah! Sí, la multiplicación. Creyó que llevaba uno, pero no. No es gracioso. Fue en una publicación... No me interrumpas, que me interrumpí. He 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 he.